¿Dónde está mi hija? Ya la están atendiendo. Le juro que yo no quería asustarla. ¿Asustarla? ¿De qué estás hablando? Iba saliendo de la casa de Gina. Nosotros la vimos. Solo queríamos hacerle una broma. Ella se espantó. Cruzó la calle sin fijarse. El coche... El coche iba muy rápido. Polina no pudo reaccionar. ¿Qué? Si algo le pasa a mi hija, ¿me oyes? Te juro que vas a pagar las consecuencias de tu bromita. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Yo creo que nosotros ya le llegamos, brother. Yo tengo que ir a la universidad. Sí, está bien. Yo también ya me tengo que ir al trabajo. Sí, lléguenle. Gracias. De todas maneras, te hablamos al rato para ver qué onda, ¿no? Cualquier cosa que necesites, nada más nos eches un grito, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué onda? Paola llegó al examen, fui a buscarle a la tintorería y me dijeron que tuvo un accidente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Anoche quise ir a recogerla a tu casa. Y justo cuando ella iba saliendo, unos amigos y yo la empezamos a molestar. Ella se asustó, salió huyendo, cruzó la calle y... un carro la atropelló. No manches, pues qué estupidez. Exactamente. Fue una estupidez. ¿Y, pues, cómo está Pau? Mal. Los médicos ya la están viendo por esta grave. Qué malísima onda. Voy a ver a don Renan. Don Renan. Gina, ¿cómo estás? Pues, yo bien. ¿Cómo está usted? ¿Qué te digo? Muy mal. Paulina está muy grave. Eso me dijo Fabián. No menciones a ese tipo. Don Renan, entiendo cómo se siente, pero... pero Fabián no tuvo la culpa de nada. Si algo le pasa a mi hija, él va a ser el único responsable. Señor Yerena. Sí, doctor. ¿Cómo está Paulina? Lamento mucho informarle que Paulina sufrió muerte cerebral. No. Marco. No es posible, no. No, no puede ser, no. Mi niña. Lo siento mucho. Hija, muerta. Dios mío. No, por favor, no. Bueno, no está muerta técnicamente. Lo que murió fue su cerebro. Paulina sigue respirando a base de un respirador artificial. No. Dígame, doctor. ¿Y cuánto tiempo va a estar así? No podría decirle. Años, días. No hay... No hay ninguna posibilidad de... que mi niña vuelva a ser lo que era. me mola. Mi niña. Mi niña linda. Lo siento mucho. Pero tú tienes la... papacito. ¡Tú tienes la culpa! Te lo juro. Te lo juro, ¿me oyes? Te lo juro. La muerte de mi hija no se va a quedar impune. Te lo juro. Te lo juro. La muerte de mi hija no se va a quedar impune. Te lo juro. 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 Mi niña, mi chiquita, no es justo, no es justo. ¿Sabes? Tenías toda la vida por delante, todos los sueños por cumplir, me rompe el alma verte así, ¿sabes? Daría mi vida por ser yo el que está ahí, no tú, no tú, chiquita. Si ese maldito no se hubiera cruzado en tu camino, estarías caminando, corriendo, soñando. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pablina! ¡Pablina, hija! ¡Hijadía! ¡Pablina, hijita! ¡Pablina, hijita de mi vida! No me dejes, mi amor. No me dejes. El señor Fabián Benavides. Soy yo, ¿qué pasa? Tiene que acompañarnos a la delegación. ¿Por qué? El señor René Llerena levantó una demanda en su contra por homicidio imprudencial. ¿Homicidio? La señorita Paulina Llerena murió hace unas horas. ¿Paulina? No, yo no la maté, señor. Yo no la... Lo siento, joven. Está usted detenido. Pero yo no la maté. No, yo no la maté. Yo no la maté. No, 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 yo no la maté. Lo siento. Gracias por ver el video.